En el centro Iniesta para el base balón, el que le cae a Fóregas, Fóregas para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta ¡Gol! ¡Gol de España! A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me gritan de coca Las piernas me ruedan que no, pero la nada me ordenan que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré del primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la paz y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, no corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Presigo el balón con las manos en el corazón Y a su estado me mira el portero, las manos al sol y mi piel un impacto certero Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres No hay dos sin tres No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres Un, dos, tres, no es mi culpa que yo juegue más No hay dos sin tres, no es mi culpa que yo juegue más No hay dos sin tres, no hay dos sin tres Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres Suele el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma y grita ¡Gol! ¡Dale! Mi patria me ha dado la gloria y la quiero sentir otra vez No hay dos sin tres Somos dos campeones y cuando no miras lo ves No hay dos sin tres No hay dos sin tres No hay dos sin tres Sube la mano y grita 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 No hay dos sin tres 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 Sube la mano y grita 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 Gracias.